Abuelo, Saro, ¿podrías contarnos una de las grandes historias cuello largo? ¡Sí! Bueno, creo que me sería posible recordar una historia o dos. Bueno, ¿cómo obtuvieron los cuello largos su nombre? ¡Oh! Es porque tienen cuellos largos. ¡Sí, sí, sí! ¡Todos saben eso! Pero, ¿sabían que los cuello largos no siempre tuvieron el cuello largo? ¿En serio? Hace muchas épocas frías, antes que ustedes o yo naciéramos, los cuello largos tenían cuellos cortos. Entonces los árboles eran muy bajos y podían comer hojas de árbol de la punta de los árboles. Los árboles le cantaban al círculo brillante todos los días cuando cruzaba el cielo. Al círculo brillante le gustaban tanto sus canciones, que bajó y jaló a los árboles hasta que fueron muy altos. De esa forma, estarían más cerca del cielo cuando le cantaran al círculo brillante. Pero ahora las hojas de árbol estaban tan altas que los cuellos largos de cuello corto no podían alcanzarlas. Esa noche, el círculo nocturno sintió pena por ellos y bajó para consolarlos. La luz los hizo sentir mejor. Y así levantaron su cabeza para acercarse al círculo nocturno. Al hacer eso, sus cuellos se estiraron lo suficiente para alcanzar las hojas de árbol. La bondad del círculo nocturno nos ayudó a convertirnos en cuellos largos. Y así los cuello largo consiguieron sus largos cuellos. ¡Esa fue una buena historia! ¡Sí, sí, sí! Parece que al hablar de hojas de árbol le dio hambre a Spike. Debe haber sido genial poder contar historias todo el tiempo. Es un honor contar las grandes historias, cuello largo. Y un trabajo muy importante. Pero algunos de los cuello largo empiezan a olvidar sus historias. Es por eso que debes ser un narrador de historias otra vez. ¿Qué cosa? No lo creo. Viajar por la tierra contando como antes a todos las grandes historias, cuello largo. Me parece una excelente idea. ¿Así que serás narrador de historias otra vez, abuelo? Claro que sí. Saru, lo siento. Sé lo importante que son las historias. Y adoraba ser un narrador de historias. Pero eso fue hace mucho. Ya las cosas son diferentes. Dime a qué te refieres. Mi lugar está aquí en el gran valle. Contigo, tu abuela y todos los demás. Pero tú eres el narrador. Todos te necesitan. Yo también. No puedo contar historias yo solo. Saru, lo lamento mucho. Pero hasta mis días de vagabondear han pasado. Le das la espalda a los cuello largo. Y a todas sus tradiciones. Saru, espera. Ya no tengo nada que decirte. Abuelo, ¿te encuentras bien? Oh, me siento mal por Saru. Está dolido y furioso. Y no quiero que él se sienta así. Tenía esperanza de que Saru se convirtiera en narrador de historias. Él conoce las historias tan bien como yo. ¿Por qué no le dices? Nunca tuve oportunidad. Y ahora Saru está muy molesto para escucharme. Y es triste, en verdad. Yo, yo ya empecé a olvidar algunas historias de cuello largo. No puedo dejar que se pierdan las historias cuello largo. Debo encontrar a Saru. Las huellas de Saru se dirigen al misterioso más allá. ¿Quién? ¿Quién es? ¡Sal de ahí! ¡No me asustas! ¿Por qué te asustarías conmigo? ¡Ay, Mordelón! Solo estaba... ¿Tú qué haces aquí? Te estoy siguiendo. ¿Qué haces tú? Sigo las huellas de Saru. Debo hacer que regrese. Mi abuelo quiere que él sea el nuevo narrador de historias. ¡Guau! Entonces necesitarás mi olfato para poder encontrarlo rápido. ¡Lo tengo! Pues andando, compañero. ¡Lo tengo! Un gran cuello largo como Saru tal vez solo saltó por esa saliente. ¡Está muy alto para mí! ¡Casi! ¡Casi! Es inútil. Pero tal vez un montón de rocas nos ayuden a trepar. Lástima que Cera no está aquí. Ella es muy buena para empujar cosas. Suficiente. ¡Intentémoslo! ¡Sí! ¡Funcionó, amigo! Hacemos muy buen equipo, Mordelón. ¡Sí! ¡Es cierto! Ahora intentemos alcanzar a Saru. Su olor se hace más fuerte. ¡Date prisa, pie pequeño! ¡Pie pequeño! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Ves? ¡Ahí está! Pie pequeño, Mordelón, ¿por qué están siguiéndome? Venimos a pedirte que regreses al gran valle. Necesitas hablar con mi abuelo. No tengo nada más que decirle. ¿Por qué estás molesto con el abuelo de pie pequeño? Si no viene conmigo para ser narrador de historias, las grandes historias serán olvidadas. Pero... ¿Por qué tú no puedes ser el narrador de historias? Pues... Porque él es el narrador de historias. Yo no puedo hacerlo solo. ¡No puedo! ¡Miren! ¡Las rocas caen! No es cierto. ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados, Mordelón! ¡Súbalo! ¡Ya! ¡Sujétese! ¡Gracias, Aro! ¡Nos salvaste! ¡No debieron seguirme! ¡Esas rocas ahora bloquean el regreso al gran valle! ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados! Oye, ¿acaso tu abuelo no te ha contado la historia de Pasos Altos? ¿Pasos Altos? No lo creo. Pasos Altos creció y se convirtió en un gran líder. Pero cuando joven, como de tu edad, aprendió una gran lección acerca de ser valiente. Pasos Altos y su hermanita jugaban un día y la estaban pasando muy bien. Se estaban divirtiendo tanto que el viento se puso muy celoso. El viento se arremolinó y sopló alrededor de la hermanita de Pasos Altos y se la llevó por el aire, hacia una cueva de viento en una montaña muy, muy alta. Pasos Altos estaba muy asustado para seguir al viento a la cueva, pero él sabía que si iba a salvar a su hermana, eso es lo que tendría que hacer. Cuando Pasos Altos llegó a la cueva, el viento hizo un trato con él. Si él podía derrotar al viento en una carrera montaña abajo, su hermana sería liberada. Pasos Altos sabía que sería peligroso, pero sabía que debía hacerlo para salvar a su hermana. Nadie había derrotado al viento antes. Pero Pasos Altos encontró el valor que necesitaba para correr más rápido que cualquier cuello largo. Debido a que Pasos Altos encontró valor cuando tenía miedo, le fue posible derrotar al viento montaña abajo. El viento cumplió su promesa y liberó a la hermana de Pasos Altos de la cueva. Pasos Altos se convirtió en un gran líder. Y cuando él necesitaba ser valiente, recordaba cómo una vez tuvo el valor de derrotar al viento. Y a veces, cuando quiero valor, pienso en Pasos Altos. ¡Guau! Gracias por contarnos esa historia, Saro. ¡Sí! Me siento mejor ahora. ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! ¿Abuelo? ¡Pie pequeño! ¡Sí! ¡Es el abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Pie pequeño! ¡Encontrarte! ¡Petri! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Voy a encontrarlos todos por acá! ¿Cómo nos encontraron, chicos? Seguimos sus huellas para seguirlos hasta el cañón. Luego, ¿escuchamos las rocas caer? Escuchamos sus gritos también. Saro, hay algo que quisiera decirte acerca de lo que dije antes. Lo lamento mucho. No, no, Saro. Creo que tú deberías ser el nuevo narrador de historias. ¿Yo? Pero no puedo contar las grandes historias sin ti. Pero, Saro, nos contaste una gran historia. ¡La de Pasos Altos! Estábamos muy asustados. Pero tu historia nos ayudó a sentirnos mucho mejor. ¿Lo ves, Saro? Viste la oportunidad y contaste una de las grandes historias para enseñar algo importante en un momento de necesidad. Eso es lo que hace un buen contador de historias. Es lo que hace un verdadero narrador de historias. ¿Crees que estoy listo para ser un narrador de historias? Definitivamente. ¿Yo también? ¡Igual yo! Ojalá esto te lo hubiera dicho antes. Yo no sé qué decir. Creí que los narradores de historias siempre tenían algo que decir. Tienes razón. De hecho, esto me recuerda a la historia acerca del primer narrador de historias. Su nombre era Primera Voz. Un día, Primera Voz llegó a una gran cueva. Pero cuando entró a la cueva, empezó a escuchar los pasos de otro cuñonar. ¡Guau, guau, guau! ¿Me viste hacerlo? ¡Vamos, Petri! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Quiero hacer otro giro una vez más! ¡Oh, por favor, Petri! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No! ¡A ver, mucho viento! Mejor volar mañana. ¿Mañana? ¡Pero mis alas están listas ahora! ¡No ser seguro! Creí que el viento era bueno. ¿Lo ves? ¡No hay problema! Primero, en picada. ¡Oh, cielos! ¡Me estoy elevando! ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué sube tan alto? ¡Voy en viento! ¡Alto auxilio! ¡Mi ayudarlo! ¡Ingel! ¡Ingel! ¡Ohhh! Se dirigen a la Roca Negra. ¿En el misterioso Más Allá? ¡Ay, no, no, no! Hay que avisar a los adultos. ¿Mi estar tan cansado, Guido? ¡Escucha! Creo que el viento se detuvo. ¿Mi estar tan cansado? ¡No! ¡Está muy oscuro! ¡Ya no quiero volver a volar! ¡Te apoyo! ¿Qué lugar seré este? Yo, ah, creo que estamos dentro de... ¡La Roca Negra! ¿La Roca Negra? No ser bueno. Lo sé. ¿Me ayudas a levantar? Muy bien. ¡Au, au, au! Debo haberme lastimado el pie. Sí. ¡Y mi no poder volar! Sí, pero al menos puedes caminar. Ve si puedes encontrar una salida, ¿de acuerdo? Sí, estar bien. ¡Ser alto! ¡No poder subir! ¡Petri! ¡Petri! ¡Vin moverse algo por allá! ¡Vino a ver nada! ¡Estar muy oscuro! Y yo le temo a la oscuridad, le temo a las cuevas, pero más que nada, le temo a tener miedo. ¡Todo es culpa del tonto viento! Solo espero que encuentren pronto a Petri y a Guido. ¡Au, no puedo mirar! ¿Qué hay? Dime. ¡Pero si da mucho miedo! ¡No me digas! ¡Mira! ¡Avisa antes de hablar! ¡Luz, por acá! ¡Una planta de hojas de tierra! ¡Al menos no tendrás hambre! ¡Orugas! ¡Tú comer, sentirte mejor! ¡Sí! ¡Nada mal para orugas de cueva! ¡Petri! ¡Tú tener hambre! ¡Lo lamento! ¡Mis modales ya no son lo que eran! ¡Ya no recibo muchas visitas por aquí! ¡Me llamo Whooper! ¡He vivido aquí mucho, mucho tiempo! ¡Pero no es tan malo! ¡No estoy solo! ¡Ese de ahí es Cliff! ¡El alto de más allá es Slim! ¡Y la lindura de la esquina es Aggie! ¡Lleva aquí mucho tiempo! ¿Tú por qué quedarte? ¡Pues porque estoy ciego! ¡Ay no! ¡No los encuentran! ¡La mamá de Petri se ve muy cansada! ¡No podemos no hacer nada! ¡Debemos hacer algo para ayudar! ¡Odio sentirme tan... ¡inútil! ¡Oigan! ¡Oigan! Tal vez no podemos ayudar a Petri y Guido ¡Pero podemos ayudar a los que ayudan! ¡Ah! ¿Gooper? ¿Estar ciego? ¿Cómo andar por aquí? ¡Ah! ¡Eso es simple! ¡He memorizado cada rincón de este lugar! ¡Escuchando y oliendo puedo saber exactamente dónde están ustedes! ¡Y así puedo saber que se estaban comiendo mis plantas! En casa, en el Gran Valle, a ver mucha comida ¡Todos ser felices! ¡Todos ser amigos! ¿El Gran Valle? Eso suena como la clase de hogar con el que siempre he soñado ¡Claro que nunca podría llegar allá! ¡Es muy arriesgado para un viejo volador como yo! ¡Ay! ¡Quisiera poder llevarte! ¡Ah! ¡Pero aún no poder volar! ¡Guido está lastimado! ¡Y tú no ver! ¡Ay! ¡Nunca poder regresar al Gran Valle! ¡Sí! 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 ¡Si tratamos de caminar por ahí! ¡Seguro que un diente afilado nos atrapará! ¿Saben? Podría haber una forma ¿Qué tal si tú vuelas mientras Petri y yo viajamos en tu espalda? ¡Podríamos ser tus ojos! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Parece arriesgado! ¡Muy arriesgado! ¡Tendría que pensarlo muy bien antes de intentarlo! ¡Bien! Ya tomé una decisión Estoy seguro que los extrañaré ¡Iré al Gran Valle con mis nuevos amigos! Si alguna vez van allá Pasen a visitarme, ¿sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aire fresco! ¡Oh! Demasiado aire fresco, diría yo ¿La casa a ser por ahí? ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Suban a bordo! ¡Uper! ¿Cuándo fue exactamente la última vez que volaste? ¡Oh! Déjame ver. Fue hace mucho tiempo. ¡Perfecto! Pues, pensándolo bien... ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Voy a volarme a volar otra vez! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Gira tu pico un poco a la izquierda! ¡Espera! Sí, está mejor. Ese es el camino más rápido al Gran Valle. ¡No! ¡No, no, no! ¡A ver mucho viento! ¡Vuela alrededor! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! Amigos, si queremos llegar a algún lado, debemos trabajar juntos. ¡De acuerdo! ¡Whooper tiene razón! ¡Tú vuelas más, Petri! ¡Tú decide por dónde! Quiero poder ayudar. Usar tus alas para sentir los cambios del viento. ¿Puedo hacer eso? ¡Oh, eso está mejor! Porque yo solo puedo ir en una dirección. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué gusto! ¡Hola! Traemos algunas hojas de árbol. Juntamos para todos los voladores. Queríamos ayudar. ¡Oh! Muchas gracias a todos. No he tenido tiempo para comer desde... ¡Oh, ahí! No está triste. Petri regresará a casa. ¡Lo hará! ¡Lo hará! Lo sé, pequeñita. Los dos regresarán. En cuanto el viento se detenga y podamos encontrarlos. Solo espero que estén a salvo. ¡No había volado tanto en siglos! ¿Qué tal si aterrizamos para descansar? ¡No había volado tanto en siglos! 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 ¡Vino creerlo! ¡Entonces tenemos un problema! ¡No estoy seguro de cuánto aguantaré! ¡Bien! ¡Entonces Petri volar! ¡Será más fácil para Hooper! Aún no estás listo para volar, Petri Supongo que tendré que planear por un tiempo ¿Estar seguro? Uno de nosotros debe bajar de la espalda de Whopper Y este viaje fue mi idea Tú poder hacerlo, ser buen planeador Tienes razón, ¡puedo hacerlo! ¡Oye! ¡Eso no es tan malo! Veré las cosas desde más arriba ¡Oigan! ¡Wumper! ¡Petri! ¡Suban aquí! ¡El viento sopla hacia el gran valle! ¡Podrás descansar tus alas! ¡Eso hace que estos viejos huesos vuelen otra vez! ¡Llegaremos a su gran valle muy pronto! ¡Oh! ¡Mi esperar! ¡Es cierto! ¡Los han visto! ¡Regresan! ¡A nosotros! ¡Ven! ¡Lo logramos, Whooper! ¡Estamos en casa! ¡Nunca lo hubiéramos hecho sin ti, Guido! ¡Vamos! 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 ¡Allá están! ¡Regresan! ¡Qué bueno que ya están aquí! ¡Vamos! ¡Petri! ¡Petri! ¡Te lastimaste! ¡Un poco! ¡Pero estaré bien! ¡Él es Whooper! ¡Él traerme a casa! ¡Muchas gracias, Whooper! ¡Fue un placer! ¡Pero toda la idea fue de Guido! ¡Él encontró el viento que nos trajo aquí! ¡Sin viento no llegar a casa! ¡Oh! ¡Gracias, Guido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escuchen! ¡Démosle a Petri, Guido y a su nuevo, a nuestro nuevo amigo, Scooper, una gran bienvenida! ¡Sin viento! ¡Sin viento! ¡Sin! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Vino a ver a Zera! ¿Dónde estar? ¿Qué? ¡Hay algo malo! ¿Los devoradores rastreros tienen a Zera? ¡Ay, no, no, no! ¡Pobre Zera! ¡Zera! ¿Qué? ¡Zera! ¡Estás viva! ¡Me alegro tanto que estés bien! ¿Devoradores rastreros no atrapar a Zera? ¡Estuvieron cerca! Estaba atrapada en un gran círculo de rocas planas, pero las derribé. ¿Tú golpeaste a los devoradores rastreros? Golpé a las rocas y asusté a los devoradores rastreros. ¿Zera asustar a los devoradores? ¡Tú nos salvaste! ¡Sí, sí, sí! ¡No exactamente! ¿Qué? ¡Zera los hizo huir! ¡Y ella sola! ¡Miren, yo... De acuerdo, bien. ¿Zera? ¡Zera asustó a los devoradores rastreros! ¡Los hizo regresar al misterioso más allá! ¡De hecho, yo... ¡Zera ser valiente! ¡Debemos hallar el agujero y sellarlo para siempre! ¡Ah! ¡Mientras ustedes, niños, regresen a casa! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Si no fuese por ti! ¡Tal vez nunca habríamos sabido de ese hueco! ¡Gracias! ¡Zera ser heroína! ¡Zera ser heroína! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Mi decirle a todos que será ser heroína! ¡Aguarda! ¡Ay, olvídelo! ¡Escuchen! ¡Zera ser heroína! ¡Zera salvarnos de los devoradores rastreros! ¡La sorprendente será y subir a los devoradores! ¡Zera ser heroína! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La heroína! ¡Cuello largo! ¿Ya escuchaste lo que hizo mi hija? ¡Sí! ¡Estuve con ella esta mañana! ¡Ella sola pudo pelear con los devoradores rastreros! ¡Sí! Creí que te gustaría saber que bloqueamos el hueco en el gran muro y no había rastros de los devoradores rastreros. ¡Claro que no! Cuando un Trescuernos persigue a alguien, puedes apostar a que huirán. ¿Cierto será? ¡Ah! ¡Eso espero! ¡En verdad no hice nada especial! ¡Tonterías! ¡Eres una heroína! ¡Te quedaste a pelear mientras tus amigos solo huyeron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella sacó lo mejor de su padre o no, Cuello Largo! ¡Oh! ¿Quién quiere oír acerca de la asombrosa niña Trescuernos? ¡Ah! Adelante, Sera. ¡Solo explorábamos cerca del gran muro! ¡Sube a esta roca para hablar! ¡Y habla fuerte! ¡Pie pequeño, Mordelón! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuenta lo que hiciste! ¡Lo siento, papá! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Ahí estábamos los devoradores rastreros y yo! ¡Ella estaba arrinconada, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Fui arrinconada por los devoradores rastreros! ¡Golpé a una roca! ¡No, no! ¡Solo estás siendo modesta! ¡Pero queremos oír la real historia, ¿cierto? ¡Sí, sí! ¡La queremos oír! ¡Sera! ¡Oh! ¡Mí también! ¡Ser muy buena historia! ¡Cuéntanos lo valiente que fuiste, Sera! ¿Y cómo hiciste huir a esos devoradores de regreso al misterioso más allá? ¡Sera! ¡Ven, por favor! ¡Ven, por favor! ¡Ven, por favor! ¡Y los devoradores que haya visto en la vida! ¡Oh! ¡Oh! Y trataban de morderme con sus grandes y feos dientes! ¡Quería morder a mis amigos! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, sí! Sí, pero yo no podía dejar que eso pasara, así que yo, um... ¡Los llevé a todos al cañón! ¡Y fue cuando pensé en mi plan! Si tú estás de acuerdo, Spike, hoy me gustaría viajar sobre la asombrosa chica Tres Cuernos. Si es que no te importa, Zera. ¡Bien! ¡Buena idea! Estarás a salvo si algo malo pasar durante el juego. ¿Qué podría pasar durante el juego? Nada pasará durante el juego. ¡Excepto que mi equipo ganará! Tal vez fuiste una heroína ayer, Zera. Pero hoy solo eres una chica Tres Cuernos normal. Así que mejor prepárate para jugar. ¿Qué? Solo queríamos ver a la asombrosa chica Tres Cuernos. ¡Ah! ¡La están viendo! ¡Cuéntales la historia de cómo hiciste huir a los devoradores rastreros! ¿En serio? ¡Cuéntanos! ¡Por favor! ¡Acabo de contar esa historia ayer! ¡Pero yo no la escuché! ¡Yo tampoco! ¡Quiero escucharla también! ¡Ser buena historia hiciera ser tan valiente! Bueno, supongo que fui valiente. ¡Y salvaste a todo el gran valle de los devoradores rastreros! ¡Fue muy asombroso, ¿no es así? Todos saben que los devoradores rastreros son temibles. Pero yo siempre supe cómo manejarlos. Así que cuando perseguían a mis amigos, yo sabía que debía detenerlos. Supongo que adonde ella vaya, todos querrán oír su historia. No creo que le importe. Hablar de cera es una de las cosas favoritas de cera. Bueno, supongo que está bien. Ella hizo algo bueno. Y fue cuando puse mi trampa. Empujé esas enormes rocas hacia los devoradores y los asusté a todos. Devoradores por este lado, más devoradores por el otro. ¡Oh! ¡Hola, pie pequeño! ¡Ruby! Deben estar aquí para escuchar la historia de cera. ¡Ya la escuchamos! A diferencia de mis amigos, permanecí calmada. ¡Oh! Yo sabía cómo... ¡Pero no escuchamos esa parte! Entonces, cornea al devorador rastrero moteado y lo hice retroceder. Pero sus dos amigos, tres, solo eran dos devoradores rastreros. Bueno, tal vez tú no los viste. Porque tenías prisa en huir. ¡Oh! ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! Los amigos devoradores aparecieron. ¡Y eran enormes! ¡Más grandes que los árboles de hojas! Nunca escuché de un devorador rastrero tan grande. ¡Shh! Pero tenían que saber que no me perseguirían fuera de mi valle. Así que di unas enormes pisadas. Entonces, me lancé sobre ellos y les dije... ¡Ustedes! ¡Lago del valle! ¿Qué? Y huyeron hacia el misterioso más allá para nunca regresar. ¡Sí! El que quiera escuchar la historia de la asombrosa niña Trescuernos otra vez, puede regresar justo antes de que el círculo brillante deje el cielo. Cada vez que escucho su historia, aprendo nuevas cosas de lo que pasó hace mucho. Es debido a que cada vez que ella cuenta su historia, cuenta una nueva historia. No saber que los devoradores rastreros crecieran tanto. ¡Oigan! Tal vez es por eso que aún puedo oler devoradores rastreros. ¡Son enormes! ¿Qué? ¿Aún puedes olerlos? ¡Claro! ¡Desde el día en que nos persiguieron! No importa qué tan grandes hayan sido, no deberías olerlos si están en el misterioso más allá. A menos... que nunca se hayan ido. ¡No! ¿Será perseguir a los devoradores rastreros hasta el misterioso más allá? ¡Con sus pisadas! Si ella en verdad hizo esas pisadas, tal vez dejó huellas. Debemos ir al círculo de rocas a ver. Entonces sabremos qué partes de la historia de Cera son reales. Y qué partes no son reales. Ahí está el círculo de rocas. ¿Es decir, el lugar donde Cera asustó a los devoradores rastreros? Pues ella no asustó su olor. ¿Eso no significa que haya devoradores rastreros? ¡Oh! ¡Eso significa que sí hay! ¡Por allá! ¡Eso explica por qué aún puedo olerlos! ¡Ah! ¡Un momento! Pero... ¡Ella los hizo huir! ¿Viste a dónde se fueron? ¡Sí! ¡Se dirigen a casa! ¡Debemos advertirle a todos! ¡Rápido! ¿Así que... ¿Serán o ser heroína? No me sorprendería que ya hayan escuchado de mí en el misterioso más allá. Tal vez estén contando la misma historia de la asombrosa chica tres cuernos justo ahora. Pero para ellos es una historia de miedo. Nadie se mete con la asombrosa chica tres cuernos. Tal vez me encargue de pezuña roja después. ¡Demoradores rastreros! ¡Regresaron! ¡Ellos regresaron! ¿Aquí? ¡Imposible! ¿No escucharon la historia? Sí, pero vimos la historia real con mis propios ojos, y los de Petri, y los de Pie Pequeño, y los de Mordelón. ¡Y los olí con mi nariz! Niños, ¿por qué no pueden aceptar que Cera es mejor que ustedes? ¡Ella los asustó para siempre y eso es todo! ¡Te acercó a Cera! Los separadores rastreros le temen mucho a Cera para regresar. ¿Cierto, Cera? ¿Cera? ¿Estás seguro de que eran devoradores rastreros? Tal vez te equivocaste. ¡Dijiste que habías asustado a los gigantes devoradores! Bueno, tal vez no eran gigantes. Pero tú los hiciste... ¿No? ¡Pero tú los hiciste huir, no? Pues sí huían, pero no vi a dónde se fueron. De hecho, yo no hice nada asombroso. Derribé algunas rocas por accidente y todos huyeron. No los perseguí. ¡Ay! No puedo creer que creí en la asombrosa chica Tres Cuernos. ¡No, no, no! ¿Por qué nos dijiste una mentira que no es cierta? ¿Papá? Estoy muy decepcionado de ti. ¡Pero papá! Ahora no será. Necesito estar solo. Es culpa de esos tontos devoradores rastreros. Si no hubiesen venido... Ahora todos estarán molestos conmigo para siempre. Incluso papá. Si no hubieran huido, yo los habría asustado. Con un gran rugido. ¡Como este! ¡Oigan, horripilates, criaturas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aléjense de mi hija! ¡Papá! ¡Les dije que se alejaron! ¡Aaah! Les dije que eso sonaba como un trescuernos. ¡Vamos todos! ¡Hay que deshacerse de ellos para siempre! Lo siento, papi. No, el que lo siente soy yo. Yo te presioné a inventar esa historia. ¿Pero fui yo quien mintió? Sé que no debía hacerlo. Es que se siente tan bien ser una heroína. ¡Oh, Cera! Siempre serás mi asombrosa niña trescuernos. Gracias, papi. Además, nadie se mete con un trescuernos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!